Hola, muy buenas. Soy Rubén Fernández, ciclista profesional del equipo Euskalte de Bea Euskadi. Hoy, 30 de mayo, es el Día Mundial de la Esqueriosis Múltiple y quería mandar un mensaje de mucho, mucho ánimo, mucha, mucha fuerza a aquellas personas que están padeciendo esta enfermedad tan dura. Pues nada, lo dicho, mucho ánimo y fuerza. Un saludo.